La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca, el esterpesto. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca, el esterpesto. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca, el esterpesto. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca, el esterpesto. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca. Decirte puedo que a mi lado siempre está, pero a veces se me va como agua entre los dedos. Y así pensando me quedo que la vida se desgrana y ya no es tan galada. Pues me estoy poniendo viejo y ayer lloré en el espejo al ver mi primera cara. La salida es la salida. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca. La salida es buena para escuchar al detallo de Macaraca. A Dios que te vaya bien Bueno, si te es tu camino Que yo tengo a mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no podré olvidar Lo que yo viví contigo Y si acaso no va mal Saben que aquí estás conmigo El tiempo pasa volando El tiempo pasa volando Con su misteriosa calma Y solo queda en el alma Las huellas que van marcando Pero si siguen soñando No importa si un día fracasa Si una nueva meta atrasa Gano más de lo que pierdo Si se convierte en recuerdo Cada minuto que pasa Que bonito, que bonito Mensaje en este ojo Que guitarra Que yo me cuida Oígalo, oígalo Ya estoy llorando Qué bonito, que bonito Pero si te queda Oígalo, oígalo Lo que te queda Y también te queda Que Dios te queda Me cuellero Oígalo, oígalo Oígalo, oígalo Lo que yo voy a hacer Y un día fracaso Es decir, tu me trae Y 컬러�o Lo que yo me cuida Y lo que yo voy a decir Y ya está Y no te queda Quequalified Oiga la mujer bonita, bella pa' si me adorara Oiga la fulita linda, linda pa' si me quisiera Oiga la guitarra bella y mañana me voy con ella ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? A ese hombre tú no lo quieres, solo lo haces para hacerme sufrir ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? A ese hombre tú no lo quieres, solo lo haces para hacerme sufrir Vuelve conmigo por favor, deja a ese hombre Cuidado que te equivocas y lo llamas por mi nombre Sé que tú me quieres, que a más nadie tú has querido Sé que duermes con él, pero sueñas conmigo El tiempo es una moneda El tiempo es una moneda Y la alcancé el universo Y su mensaje es diverso No sé si entenderlos pueda Tan solo aceptar me queda Que el tiempo no va a volver Y menos retroceder El tiempo es una cadena Como aquel reloj de arena Que está empezando a caer Oye, ¿qué se hizo el pichón de Hula? En las cosas del amor Hay una ley aprendida En las cosas del amor Hay una ley aprendida Te quererás quien te quiere Te olvidarás quien te olvida Te quererás quien te quiere Te olvidarás quien te olvida Guitarra Sin saber de dónde viene Sin saber de dónde viene El tiempo nos marca igual Para bien o para mal Su rumbo no se detiene Solo en sus marchas sostiene El porvenir que lo abraza Si una nueva meta atrasa El eco de las campanas Y nos conduce a mañana Y nos conduce a mañana Cada minuto que pasa Al futuro Al futuro Aiga esa guitarra Sentimiento se acuerda Salvador Atencio Doña Elvia, el saludo Ay, Mahama Dios mío Oígalo El cambio en la ley El saludo Oígalo El saludo El saludo Y nos conduce a mañana La ley El saludo El saludo Y nos conduce a mañana ¡Gracias! 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 ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Y ahora sí me van a ver contento porque ya llegó lo que quería Me dijo que no en el año viejo pero que este año sí podía ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Con el tiempo nos formamos Con el tiempo nos formamos dentro del vientre materno Y ya aún estando tierno a este mundo llegamos Pero si lo analizamos caiga en el centro de una plaza Sé que el tiempo se desplaza Y si me pongo a pensar Yo tengo que aprovechar cada minuto que pasa ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Ajá, jajá! 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 Música Y oiga la guitarra bella, que me voy con ella, por las mañanitas, y el mundo guitarra bella, sentimiento, vida mía Música Me olvidé de ti, y de tus engaños, me olvidé de ti, después de tantos años Me olvidé de ti, y de tus engaños, me olvidé de ti, después de tantos años Es que el amor, no es como lo pintan, no es como parece, le das tu corazón a la persona que no lo merece Me olvidé de ti, me olvidé de ti, me olvidé de ti, y ahora tengo otra Sentimiento El tiempo pasa deprisa El tiempo pasa deprisa, como si fuese un tornado El mismo que se ha llevado, lo bello de una sonrisa Es el tiempo el que te hechiza, y en tu verdugo convierte, gira sin eje, sin suerte, para darte un souvenir Hay tiempo para vivir, hay tiempo para vivir, y tiempo para la muerte Hace tiempo suya, en el espílogo Ese es el que yo no quiero, jamás Vaya mi gente, que bien, que bien, que bien comenzaron, que bien terminaron, probadores El orgullo del tallo de Bacaraca, Ardestojo, en compañía de Elio Sprua, el Golden Boy El negrito de Chorrera y el Justiciero, y que dicen las guitarras de Chico y Jean Peralta Vamos estrando, Copa Jardín, el Guantuzal, en Gatuncillo de Colón Venga, guitarra Parece que vamos llegando a Bacaraca, chiquito La fama revés Y la teoría típica, Copa low, low low, low low, low low, low low, low eh Hi y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Definitivamente que sí, déjame el aplauso merecido hermano, sin tener que pedirlo. Perfecto, perfecto. Ernesto Ho, le gustó el cielo de la décima, cantaba de la pluma de... Oye, yo le voy a decir, antes de decirle al autor del tema, que Ian Peralta come mucho, pero toca mucho también guitarra. Come, pero toca también. Sí, sí, sí. No, hay gente que toca y no come, hay gente que come, pero no toca. Ian come mucho y toca mucho. Ian Peralta, ese es un prodigio de Dios que hay que... Que al mirarlo, Dios le ha dado un don, un poder muy grande a Ian Peralta. Gracias Ian, gracias Chiquito. Tiene un padre también que siempre está al lado de él. Un abuelo también que toma caballito. Y mira que sí.